El diputado federal electo, dijo que percibir $74,672 como integrante de la 64 legislatura le parece poco, en comparación a lo que recibía como actor y empresario. Por esto, dice que está de acuerdo en establecer un plan de austeridad en el gobierno, y como compromiso hacia la gente que votó por él y su confianza en crecer los proyectos del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, y de la llamada Cuarta Transformación del país. La mañana de este martes, Sergio Maya Breton acudió a la Cámara de Diputados para comenzar el trámite de acreditación de cara al inicio de sesiones de la próxima legislatura. Fue a la salida del lugar, cuando los reporteros lo abordaron para preguntarle acerca de su nuevo cargo. El esposo de la también actriz Isabela Camil, sí, la misma que anduvo con Luis Miguel hace muchos años, dijo entonces que posiblemente buscará una alternativa para ganar más dinero, porque el estilo de vida de él, de sus esposa y de sus dos hijas le demandan más ganancias. Además de ser actor soy empresario, estoy acostumbrada a un tipo de vida que me gusta, evidentemente, que mis hijas estén bien, que tengan buenos colegios, que tengan buena educación y vamos a trabajar precisamente para eso. Punto. Y quizás sí, voy a percibir menos de lo que yo gano como actor o como empresario, pero creo que vale la pena y ese es el compromiso, explicó a los medios de comunicación. Con más del 45% del total de los sufragios, el 1 de julio, Sergio Maya ganó la elección a diputado federal por el Distrito 6 de la Ciudad de México. Después de ejercer nuestro derecho y obligación a votar, gracias por todo. ¡Suscríbete al canal! Esa es nuestra apestos y putrefacta clase política. ¿Se acuerdan de la corcholata getona en su curul? César Everardo, claro que no le alcanza, ni le alcanzará, a menos que los lobbyistas barra cabilderos le den su mochada. La idea de ser senador o diputado es ejercer un servicio público. Este tipo quiere llevar el tren de vida de Jaito Bicho del Burro Van Ranking. Pobre. José Cabrera, sí claro de actor pero actor porno gay, porque Sergio Maya no sirve para otra cosa, es un patán. Salvador Domínguez, che mantenido, a seguir buscando el dinero fácil. Enrique de León, no creo que México necesite ese sacrificio tan grande, mejor que renuncie. Demetrio Hernández, pregunta sería, ¿quién le cree que solo se va a dedicar a actor en los recesos? Más Mietje, o sea que su suegro le presta a Mickey pero a él no. Algunas telenovelas de Sergio Maya incluyen, corazón que miente, 2016, que bonito amor, 2012-2013, hasta que el dinero nos separe, 2010, un gancho al corazón, 2008-2009, mañana es para siempre, 2008-2009, fuego en, la sangre, 2008, la fea más bella, 2006-2007, como en el cine, 2001, con información del Universal y Excelsior precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Gracias!